En sintonía presenta, esto es FIRA Informativo. FIRA Informativo, el acontecido institucional en solo 5 minutos. Hola, ¿qué tal? FIRA les da la más cordial bienvenida a este espacio FIRA Informativo en su vigésima edición. Espacio donde les compartiremos información acontecida en los últimos días en nuestra institución. En entrevista, el director general adjunto de promoción de negocios de FIRA, Luis Roberto Llanos Miranda, señaló que hasta el momento la institución ha logrado una colocación de recursos por más de 48 mil millones de pesos, de los 110 mil millones que se tiene contemplado colocar durante el presente año, lo que representa un mayor porcentaje de lo previsto al canalizar a esta fecha. Estamos casi 30% arriba de lo que estamos planeando llevar de colocación este año. A pesar de que se nos dieron menos recursos para la cuestión de asistencia técnica y capacitación, creo que se está haciendo un esfuerzo en FIRA para que esos recursos lleguen realmente a los proyectos y a los productores que más lo necesiten. Hemos hecho algunos ajustes con ellos, sobre todo, tratar de reducir todo aquello que no tenga que ver con productividad y competitividad y enfocar nuestros recursos hacia los fines que persigue FIRA. Asimismo, agregó que como parte de la estrategia del área de promoción de negocios en este año, las direcciones regionales de FIRA han venido desarrollando durante el primer semestre del año un mapeo de las principales redes de negocio en cada estado de la República, de donde se espera obtener importantes resultados en la segunda mitad de este 2012. Además de señalar que gracias a los talleres realizados en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se han logrado identificar en todo el país cerca de 100 proyectos sostenibles susceptibles de crédito y apoyo por parte de FIRA y otras instancias internacionales, como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En la oficina, en tu casa, en la calle y hasta en el partido de fútbol, ponte la camiseta del Código de Conducta de FIRA y llévala donde vayas. El pasado 31 de mayo, el director general de FIRA, Rodrigo Sánchez Mújica, firmó un convenio de colaboración con la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, CONACOP, y el despacho de consultoría AQUAMAR, para impulsar la creación del proyecto Sinergia Empresarial, el cual permitirá conformar el Centro de Competitividad de Pesca y Acuacultura, que tiene como objetivo fortalecer a las 32 federaciones regionales de sociedades cooperativas de producción pesquera, que asocian a más de 180 mil pescadores a través de esquemas de capacitación y el desarrollo de prácticas de aprovechamiento sustentable. Con el apoyo de FIRA, Café Nogueras, en el estado de Colima, ha logrado comercializar sus productos bajo su propia marca, alcanzando importantes certificaciones que le han permitido ingresar al mercado canadiense y europeo. Entérate de este y otros proyectos exitosos de FIRA, haciendo clic en el micrositio 200 casos de éxito de la página principal de FIRAnet. En México se registran actualmente 20 hectáreas de producción que cuentan con un sistema hidropónico cerrado, conocido como New Growing System, de las cuales 10 hectáreas se ubican en los estados de Jalisco y Guanajuato. Esta tecnología de producción de hortalizas ha sido impulsada principalmente por el Centro de Desarrollo Tecnológico de FIRA, Salvador Lira López, y en nuestro país se utiliza para tres cultivos principalmente, la fresa, la lechuga y el jitomate. En este sentido, Carlos Torres Barrera, especialista de este CDT, nos comparte cuál es la importancia de impulsar esta tecnología en México. La institución, a través del Centro de Desarrollo Tecnológico, Salvador Lira López, promueve tecnologías que fomentan el ahorro de agua, el uso racional de fertilizantes, la disminución de las aplicaciones de plaguicidas, la producción también con mayor calidad organoléptica e inocuidad, además de que estas tecnologías ofrecen mejores expectativas de rentabilidad. Y este es el caso de los sistemas hidropónicos cerrados. Este sistema se llama cerrado o recirculante porque la solución nutritiva se reutiliza permanentemente sin desperdicio de agua y con una alta seguridad. Este sistema hidropónico recirculante tiene una muy alta aplicación para la producción de hortalizas, de frutales y de flores de corte, sobre todo. Con el objetivo de dar continuidad a las actividades establecidas con la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado, IFIRA, el pasado 4 de junio dio inicio el diplomado en producción rentable de carne en regiones tropicales, el cual es impartido por Juan Carlos Avendaño Montero, consultor de amplia experiencia en la formación de asesores técnicos. Esta iniciativa de capacitación tiene la intención de permitir a los asesores impulsar la producción respecto a la calidad de la carne de becerro que se requiere y por lo cual se pretende llevar este tipo de capacitación a las diferentes zonas de mayor producción ganadera del país. Hasta aquí la información. Nos despedimos deseándoles un excelente inicio de semana y esperamos contar con su atención el próximo lunes. Vida Informativo Es una producción de la Subdirección de Comunicación Institucional Voces Luis Manuel Pacheco Cecilia Arista Y Junoen Velázquez Agradecemos tu opinión y comentarios al correo sci.gov.mx Gira Más que un buen crédito ¡Gracias!